Y eso tambien, parece que voy peor Pues tendrá salida, no? 4, 23, 8 ya Pues no se cuanto voy a hacer porque no se donde estoy 10 seguro Buah, gracias Se acaba, se acaba Aquí viene, lo emocionante Si Hay salida, no? Quiero hacer salida peatonal No hay coche solo A ver, izquierda o derecha Ahí hay un puente Y aquí No Ahí hay un puente Voy orientándome regular Pero creo que no me alejo A ver Indicaciones Indicaciones Mollet Para allá Para allá Allá para donde? Me la juego por aquí Por lo menos es el caminito Y Y Svintica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 4, 30, 9 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 6 9 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 12 13 15 15 15 16 19